Enseguida Yandirova no le dio lugar y volvió a meter presión por encima. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mantener la pelea ras de lona. Mucho conocimiento en ese campo. Mirá cómo le terminan el brazo de apoyo. Dos a uno el agarre. Interesante propuesta para ponerla de lado. Esa posición que utiliza tanto Khabib. Es una posición de control muy buena para los luchadores. Y es una posición que se siente horrible. Caderas pesadas, controles la mano para que no pueda poner base. Y ponerse de pie. Muy buenas transiciones por parte de la brasileña. Excelente cómo ya fue. Con la montada. Espectacular cuando se quería escapar. Herring aprovechó para montar. Está por encima un control. Espectacular. ¡Qué buena transición! ¡Limpia! Vamos a ver qué logra hacer. ¡Está en peligro! ¡Está en peligro! ¡Rápido! ¡Espectacular! Dando clases de jiu-jitsu brasileño. Le pintó un golpe. Entró el derribo de Ovenlech. Espectacular. Los cuerpos ni siquiera transpirados. Comienzo de pelea. Buena fricción. Buena transición a ras de lona hasta que hace esa transición para la llave de brazo. ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡omingo! Gracias.